Bueno, estamos acá, en la vieja instalación del nuevo cine uruguayo, con varios cómplices. Ricardo. ¡Salud! Quedó así después que la gané yo. No, por favor, las cámaras. Esto es de maquillaje, perdón. Disculpen. Pasame la petaca, pasame la petaca, por favor. Acá, la petacuda. Hola. La butaquera, acá tenemos la butaquera. Perdón, perdón, perdón. Acá tenemos la butaquera acá. Dale un beso acá, para darle un besito al caballo. La butaquera acá. Coyo. Ahí. De la colorada. De gogo, de gogo. De la vieja en el viejo gogo. Ahí cuando estamos, en el puteco. El puteco, el pibe. El pibe. Se tomó, se tomó cito de esta, cito de esta. El viejo, viejo gogo, el puteco ahí. ¿Ves bien? El pibe, el pibe. El pibe, el pibe estaba jugando con los Power Rangers. Con Don Don, como mierda era Don Gregorio. Con Don Don. Discúlpeme, discúlpeme. Discúlpeme, discúlpeme. Discúlpeme, discúlpeme. Nos estamos yendo de acá. Sí, nos estamos yendo de mambo. De mambo, de mambo nos estamos yendo. De mambo. De mambo. Esta serie que estuvo muchos años. Y el actor Jorge, dijo un corte, una quebrada y el señor. Y nos estamos yendo. De mambo, de mambo. De mambo. De mambo. De mambo. Este aplauso, este aplauso, de verdad. Esto para Jorge. De mambo, de mambo. Para Jorge, que es la estupea. Que tuvo un accidente. Cuando, este, estábamos a corte. Atravesó un vidrio de verdad y no era de caramelo como es en las películas, porque no tenemos vidrio de verdad. No tuvo doble, fue el mismo, no tuvo doble. No tenemos con las películas que lo hacen de caramelo y trapasar a roque. ¿Y la sangre que va a salir? El luna sangrienta y el gasangre de jordor. De verdura, de verdura, de verdura. Que atorazo que sos, parece que estás borracho pero es mentira. ¡Esta es tu ardua! Un verdadero gigante Jorge. Y bueno gracias a todos los que han estado aquí. Estamos ya despidiendo este lugar, gracias. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El Señor de mi pastor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡El pastor! ¡El pastor! ¡El pastor incipiente! ¡Oh no! ¡Ni joder! ¡Ni joder! ¡El pastor incipiente! ¡Fuma porro! ¡Ahí! ¡Fuma porro! ¿Cómo se está? ¡Ilegal, ilegal! ¡Ilegal! ¡Ilegal! ¡Porro ilegal! ¡Viva Belsegú! ¡Viva! ¡Bravo! 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 ¡Bravo todo el pedo! Bueno, y así llegamos al final de otra entrega tan coloquial. ¡Siempre es así! ¡Qué cómico que esto resto es una cosa barba! ¡Que pasen bien! ¡Chau! ¡Que pasen bien! ¡Y no tomé vino! ¿Vieron? ¡Chau! ¡Le pegó de costado! ¡Le pegó de costado al pibe! ¡Ahí va! ¡Tiene una borrachera constante! ¡Gostante! ¡No sabe! ¡Sin tomar vino! ¡Sin tomar vino! ¡Vieron la caja y ya queda así! ¡Vieron la cajeta y se emborrachó! ¡Opa! ¡Se tramite por el aire! ¡Vieron la cajeta y se emborrachó! ¡No me toques! ¡Ataque de pan! ¡Pan y atá! 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 ¡Portá, cortá! ¡Portá, cortá! ¡Portá por qué? ¡Portá por Mambo! ¡Esto es patético! ¡Nos firmamos acá de Mambo cuando vamos en auto! ¡Ni se imagina! ¡Ah, pues! ¡Es impresionante lo que hacemos! ¡Bueno, chau gente! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! ¡Para, para, para terminar! ¡Para terminar! ¡Vamos a hacer un... ¡Vamos a hacer un Manekin Challenge para terminar! ¡Un Manekin Challenge! ¿No? ¡Firma usted! ¿Firma usted un Manekin Challenge? ¡Eh! ¡Vamos a hacer un Manekin Challenge! ¿Qué es un manequín chale? Estos quietos, el manequín chale. No, se movió, se movió. Vamos a hacer un manequín chale. Vamos a hacer un manequín chale. El manequín chale, todos quietos, el manequín. Hago una pose, por favor. Hago una pose, por favor. Hago una pose. Hago una pose, ven. Entra. Chau. El manequín chale. Let's go.